hola a todos y a todas bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a compras en línea y aprende cómo comprar en línea bueno pues en esta ocasión voy a presentarte algunas páginas donde tú puedes hacer compras en línea si te interesa comprar en línea y te voy a explicar algunos métodos sobre sobre estas páginas así que pues bueno vamos a comenzar con la primera y con la más famosa que es mercadolibre que es ésta ya hemos hablado de mercadolibre ya hemos hablado y cómo comprar mercadolibre creo que ya les enseñe por ahí cómo crear la cuenta y si no pues eso es muy sencillo es bastante sencillo ventajas de mercadolibre ya les explico muchas en sí pues la principal ventaja de mercadolibre es que el envío es realmente exprés te llega así como como lo pides te llega al otro día y después vamos a hacer una pequeña compra para pues ver un poquito más a fondo el procedimiento de compra podemos encontrar muchísimas cosas aquí desde productos de comida ropa calzado celulares computadoras tabletas relojes infinidad de cosas que podemos encontrar mercadolibre lo mejor de todo esto es que los envíos están protegidos son 100% seguros y no tiene tanto de tardanza el envío y como vuelvo a repetir el envío es exprés entonces llega al día siguiente esa es una ventaja muy importante también podemos vender no nada más comprar también podemos vender desde esta página que es pues mercadolibre así que pues nada después vamos a hacer un seguimiento de una compra y pues vamos con la siguiente página bueno la segunda página que tengo aquí se llama ebay y la pueden encontrar como ebay.com.mx o ebay.com bien pues esta página voy a hablarles de esta página esta página tiene dos características muy importantes una que sus envíos son tanto de estados unidos y otra que sus envíos son de china y de lugares muy 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 al daños sale podemos encontrar bastantes cosas todo lo que se pueda buscar aquí computadoras cámaras relojes tenis y podemos meternos en el área de ofertas podemos buscar por artículos incluso también podemos buscar joyería bien después también vamos a hacer otra compra para que vean ustedes cuál es el procedimiento de aquí y de ebay cuál es la desventaja bien yo hice la compra pues este a ver si después en otro vídeo se los muestro que hice una compra de un collar en esta página de ebay si entonces cuál es el problema que estoy teniendo que aquí en ebay los envíos se van a tardar de acuerdo al país y de acuerdo al protocolo que tenga este por ejemplo si yo quiero comprar algunos tenis vamos a ponernos aquí a este calzado vamos a ponerle para la marca adidas por ejemplo estos tenis en precio bueno en precio de dólares serían 10.5 no sé algo así el precio en dólares es de 42.25 y en en precios mexicanos serían unos 847.8 pesos bien nos da las especificaciones y tal yo quiero comprarme estos tenis aquí los compro cuál es la ventaja principal que tiene mercado libre que se me olvidó mencionar mercado libre puedes comprar en efectivo o sea puedes pagar en efectivo en este caso en esta opción de ebay aquí no te deja pagar en efectivo sino que simplemente debes de añadir una tarjeta de crédito de débito o puedes pagar con paypal si no te permite que te den una referencia y que pagues directamente en efectivo en alguna tienda o sucursal sino que simplemente aquí si por la fuerza pues debes de pagar con tarjeta de hecho aquí muestra muestra los métodos de pago con los que puedes pagar esto por ejemplo tiene un límite de entrega por ejemplo yo compro esto y aquí tenemos inclusive hasta la fecha que dice que la entrega prevista está de el sábado 29 de octubre a el 8 de marzo de noviembre o sea que este producto puede llegar entre el 29 de octubre o el 8 de noviembre del año presente lo que yo compré anteriormente en ebay fue un collar que después les voy a mostrar el collar es un collar religioso que yo compré entonces esta compra está actualmente para el 28 de octubre de este mes o hasta el 2 de diciembre del año presente o sea que aquí las las entregas en ebay son mucho más tardadas no me gustó tanto haber comprado aquí me salió barato el collar de hecho pero no me gustó tanto porque no me fijé y pensé que la entrega iba a ser express entonces pues por esa razón me equivoqué y bueno pues técnicamente hay que hay que esperar hay que esperar y en otro vídeo también después les voy a enseñar cómo hacer el rastreo de seguimiento para que puedan rastrear el envío para ver dónde viene y detallar el envío así que pues bueno esta es la segunda página donde ustedes pueden comprar en mi caso bueno no es que no la recomiende yo la recomiendo sí pero tengan esa esa medida de precaución de que los paquetes no son con envío express así que vamos con la tercera página bueno nuestra tercera página se llama Shein yo ya había hablado de esto en el vídeo anterior bueno pues esta página más que nada se dedica a la venta de calzado se dedica a la venta de maquillaje y podemos encontrar varias categorías tanto para mujer para niños para hombre y si le ponemos en el área de belleza pues nos pueden vender todo lo que es cremas todo todo lo que es este belleza si nos vamos a las categorías de hombre por ejemplo podemos encontrar todo lo que es ropa rebajas inclusive los precios aquí son un poquito más elevados en el mercado libre desconozco aquí en la forma de envío así que bueno esta es nada más es una página para comprar pues todo lo que es calzado camisas playeras etcétera muy recomendable se ve que los artículos son muy buenos y pues bueno aquí les dejo la página se llama shein.com.mx vamos con la cuarta página bueno la cuarta página que tengo aquí se llama aliexpress muchos ya la deben de conocer lo que es la página aliexpress bueno pues esta es una página un poco un poco similar por ahí a ebay tenemos tenemos de todo aquí también entonces vamos a vamos a buscar algo por ejemplo vamos a ponerle por ejemplo no sé un ejemplo una memoria ram memoria ram para pc quizá no aquí nos salen todas las memorias ram con los precios a valor mexicano aquí las podemos encontrar y entonces pues también también tiene de todo y aquí también podemos hacer seguimiento de desde la misma página al momento de hacer la compra sale entonces esta tiene lo mismo que ebay hay que siempre esperar a que nos llegue el envío de acuerdo a la fecha igual vamos a hacer las compras de cada una de estas páginas para que ustedes pues vayan viendo cómo se maneja cada uno así que esta es la número 4 vamos con la número 5 bueno otra de las quintas páginas que tengo aquí se llama shopping tiene tiene bastantes artículos variados podemos encontrar también infinidad de cosas inclusive nos presenta todo lo que es para el área de joyería para el área de caballero así como las oradoras pastrillos podemos encontrar muchas cosas podemos encontrar desde audífonos tenis mochilas gorras lentes sudaderas termos y bueno en el caso de halloween como es de temporada es muy importante y muy bueno de esta página que nos presenta esta esta parte de temporada por ejemplo pues aquí en el área de halloween nos presenta lo que son todo tipo de máscaras mis frases y etcétera sale bueno la verdad que es una es una página muy completa también y muy muy recomendable esta es la número 5 bien en la página número 6 creo que tenemos a la más conocida de todas ya ya sabemos pues esta parte y sabemos de qué estoy hablando la página es más conocida con el nombre de amazon amazon.com.mx bueno pues esta es una página también muy muy extensa en cuanto a productos y variedad de cosas que podemos encontrar los métodos de pago que nos da son estos de aquí podemos pagar con tarjetas de crédito débito esta si nos permite pagar con efectivo podemos encontrar algunas referencias podemos pagar a meses sin intereses podemos pagar incluso con vales de despensa con tarjeta de regalo podemos pagar con tarjeta de regalo digital con amazon cash con una amazon red cargable y bueno infinidad de lo que tenemos aquí y pues tenemos también infinidad y variedad de cosas en esta página o sea que la verdad es muy muy increíble lo que es amazon para las personas que tienen amazon prime si que tienen membresía de amazon prime bueno cuál es la diferencia que por ejemplo vamos a buscar por ejemplo una webcam bien vamos a ponernos a esta webcam aquí la tenemos tenemos como se veía las especificaciones y esto bueno esto es lo que vale bueno si nos vamos para atrás esta por ejemplo dice prime que significa cuando un artículo dice prime que esto solamente lo puedes comprar con membresía para que el artículo llegue sin ningún costo bueno si yo compro esta que no dice prime me va a cobrar un cierto porcentaje pues pues por el envío no entonces si esto si aquí por ejemplo esta que dice prime no me va a cobrar el envío o sea me va solamente voy a pagar el artículo pero no voy a pagar el envío bueno esa es una de las ventajas que tiene amazon así que después también vamos a hacer una compra en amazon para que ustedes las vayan checando y la verdad que esta página está muy 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 completa la verdad muy recomendable así que esta es la página número 6 y bueno chicos y chicas pues por último llegamos al último top que sería el número 7 aquí encontramos la página wish esta página también nos permite comprar muchas muchas cosas también tiene pues artículos muy variados y pues aquí podemos buscar lo que queremos comprar por ejemplo vamos a ponerle plumas bueno nos especifican estos tipos de plumas en este caso yo estaba pensando en plumas para pintar pero bueno vamos a ponerle por ejemplo bolígrafos y no sale por característica hay que saberse especificar y aquí nos salen lo que valen estas plumas por ejemplo vale 66 43 la verdad que también después vamos a hacer compras en cada una de estas páginas para que le demos seguimiento de una en una así que estas son siete páginas recomendables para poder comprar en línea y bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado este vídeo comenta cuál de estas páginas te gusta más cuál es recomendable cuál te gusta cuando te gusta y pues bueno yo me despido dejo dejo pues ahora sí que a tu criterio tus opiniones y tus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo no olvides comentar suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cuando yo haga un nuevo vídeo así que nos vemos chicos chau